Muy bien acompañado. Muy bien acompañado. Hace equipo hasta con sus amigos, porque esos que se veían ahí son sus amigos, su peña de amigos, su cuadrilla, ¿no? Como se dice por allí. Juventud y producto nacional. Esa está siendo la apuesta del Real Madrid para la etapa Ancelotti. Asier Illarramendi es la última incorporación. Un jugón de 23 años con todo el futuro por delante y que llevará el número 24 en la camiseta. A mediodía ha recibido su primera ovación en el Santiago Bernabéu. Sereno, tímido y muy sonriente. Así ha llegado Asier Illarramendi al Real Madrid. En su espalda el número 24 y sobre todo mucha ilusión por ganar títulos. Es un día muy especial para mí. Os aseguro que daré todo por este escudo. Y bueno, ya te digo, que esperemos que la temporada esté llena de éxitos. Ayer has derramado lágrimas en tu despedida de la Real Sociedad. Lágrimas de emoción que te honran, pero ahora comienza para ti un reto inmenso en el que todos los madridistas estaremos a tu lado. Pero aún así, no ha querido venir solo. Más de 30 amigos le han acompañado a su puesta de largo y han formado parte incluso de la foto oficial. Ellos también están flipando de toda la dimensión de todo esto, que todos venimos de un pueblo de 5.000 habitantes, que es una oportunidad única y muy bonita. Es un reto muy importante. Un reto que se ha hecho real desde primera hora de la mañana con el reconocimiento médico. Después ha firmado su contrato para ser jugador blanco las próximas seis temporadas. Y el lunes ya podremos verle con sus nuevos compañeros en su primer entrenamiento, el primero de la era en Celoti. Desde ayer, Asier y Yerra Mendy tiene algo de lo que poder presumir en los 111 años de historia del Real Madrid nunca se había pagado tanto por un jugador español. El flamante fichaje blanco supera las cantidades que en su día se pagaron por Xavi Alonso, Sergio Ramos o Raúl Alba. Pero no solo eso, Yerra también entra de cabeza en el top 10 de las contrataciones más costosas de la historia madridista. Tras Cristiano Ronaldo 94 millones de euros, Zidane 73 con 5, Kaka 65, Figo 60 o Ronaldo 45. Por detrás del ya ex centrocampista de la Real se encuentran Beckham con 37 y medio, Robben 36, Xavi Alonso 35 y Anelka con 35 también. La joven promesa ha entrado en el selecto club de los fichajes galácticos de Florentino Pérez, quien le iba a decir al jugador vasco hace unos años que compartiría ranking con cinco históricos como Cristiano, Zidane, Kaka, Figo Ronaldo. La apuesta del Real Madrid por Yerra ha supuesto un gasto de casi 39 millones de euros si contamos el IVA del traspaso que darían 32 más 7, aunque el club se desgrave más adelante en los 7 de los impuestos.